Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos mis amigos y reciban de parte de Dios, mil bendiciones para ti y familia en estas fiestas navideñas. Es esta noticia de que no te lo puedo creer, pues te contamos que quieren eliminar la Navidad con el pretexto de luchar contra el cambio climático. Mis amigos, la Navidad es una fiesta religiosa cristiana que conmemora el nacimiento de Jesús y se celebra en muchas partes del mundo el 25 de diciembre. Es una de las festividades más importantes del cristianismo y es ampliamente celebrada por personas de diferentes religiones y creencias. Es posible que algunas personas o grupos tengan objeciones a la celebración de la Navidad por motivos personales o culturales, pero es importante recordar que respetar las creencias y tradiciones de otras personas es una parte importante de la convivencia y el entendimiento mutuo. En lugar de tratar de eliminar la Navidad, es importante tener en cuenta las diferencias y buscar maneras de respetar y aprender unos de otros. Pues amigos, el Foro Económico Mundial no piensa igual y está pidiendo que se cancelen las tradiciones navideñas en los próximos años como parte de un esfuerzo por salvar el medio ambiente. El WIF ha ordenado a los principales medios de comunicación que comiencen a impulsar la narrativa antinavideña y quiere introducir una política internacional que requerirá que los gobiernos eliminen gradualmente las tradiciones navideñas en sus países a favor de celebraciones neutrales en carbono. Para el próximo año, los despiadados liberales de algunos medios de noticias quieren que su audiencia cancele los planes de Navidad debido al cambio climático. Otro portavoz globalista firmemente bajo el control del WEF ha dicho a sus lectores que dar regalos y disfrutar de las comidas navideñas tradicionales es vulgar y debe terminar. Mis amigos, muchas de las políticas del Foro Económico Mundial tratan de aplastar el alma humana. Pero, ¿por qué el WIF está tan decidido a cancelar la Navidad? ¿Qué mejor manera de aplastar el alma humana que negando que exista? Déjame tu comentario, muchas gracias. Y Feliz Navidad. Dios los bendiga siempre.